Buenas tardes, noches, familia. Mirad, ya casi se ha guardado Lorenzo. Ya se ve un poco de resquicio solo del sol. Aquí estoy que venir a echar a estas parías. Ya nos hemos puesto todos los pósters del pastor. Mañana ya les ponemos el hilo y las abrimos. Mirad para aquí cómo lo llevan ya. Mira que tenían comida estos prados. Madre mía lo que pueden llegar a comer. Yo no sé. Yo no sé. Tengo para ir al azarín caído a echarles el pienso a la tolva. A ver qué bonitos van los becerros. Han engordado para aquí las vacas en estos días. Madre mía. Si las conoce. Están los becerros que guapos van. Hasta este de la piojosa mira que es maluto. Ha cambiado. A la becerrita la licencia. Qué fenómena es, madre. A ver qué churas tiene. Dios mío bendito. Esa es la de la pistolera. Tenemos la licencia. Qué lista está. Tenemos la antorcha. El becerrito de la bandolera. Guapos también. Y la becerrita de la antorcha. Esta va a ser grandísima. Pero grande, grande, grande. La tía. Y bueno, el metralleto. Están los toros como si estuvieran en primavera. Madrecita, cómo están. La verdad es que... Hemos tenido un invierno bueno. Aunque ahora nos venga teopaco con las rebajas. No nos vamos a quejar. Que si nos hubiera venido un invierno de esos secos y malos. No tendríamos comida para darlas. Y así, bueno, de momento vamos reservando la comida. El heno al final. De momento va sobrando y... Y vamos guardándolo. No sea que... Marzo y abril revuelvan el rabo. Y febrero. Bueno, febrero suele ser malo siempre. Pero marzo y abril... Ya veremos a ver. Así que nada, familia. Pues nada, vamos a ver si... Si encontramos al Thor que se me ha vuelto a ir, como os dije. Que se me iba a ir. Pues al final se me ha vuelto a ir y no sabemos dónde anda. Vaya perro más bobo. Le voy a tener que comprar un collar de esos eléctricos y pegarle unas descargas. A ver si... Si se está. Porque si no... Madre mía, qué vicio ha cogido con los corzos. Y es que encima hemos visto el corzo con el que se ha ido. Así que vamos a dar una vuelta a ver si le vemos. Bueno, familia. Un abrazo muy grande para todos. Espero que hayáis llevado un buen jueves. Mañana viernes, vísperas de fin de semana. Iros preparando y aprovechando todos los que tenéis fin de semana. Nosotros seguiremos para aquí luchando. Y nada, ya os seguiremos contando cómo va la faena. Mañana a ver si cuando las abra para allí, para el cable, os lo puedo enseñar. Por la mañana me voy al saneamiento de Jesús. A ver si tiene suerte y no sale nada malo. Y cuanto acabe el saneamiento me vengo para aquí a ver si las ponemos el hilo y las podemos abrir para allí. Un abrazo muy grande para todos. ¡Gracias!